Pero siempre aquello se diluía, campañas financiando el cagajo, cuando venían las campañas electorales, seguro aparecía un tentáculo del narcotráfico, que era el que financiaba la campaña del Tigre, la campaña del Ucinto, la campaña del Otto Lepage, siempre había una, o sea que no se conformaban con acusarse de grandes corruptelas de dinero público, sino que había, se apelaba al término de las finanzas oscuras del narcotráfico para hundir más al adversario. Y sin embargo aquello pasaba, pasaba al olvido y se quedaba así, que habían sido financiados por el narcotráfico, una guara. No te va pasando igual con la mut y el chavismo, que esto es parte del folclor electoral, acusarse de narcotráfico, pero ellos saben en definitiva que los dos han chupado de allí, y es un hecho. Quien haya como superlano dado carta de buena conducta a Alessar, y que se sepa absolutamente de todas las fuentes posibles, que superlano es una voz oficial de este jovenzuelo, como se llama, ya no tan joven, Leopoldito y compañía, bien, este, es un hecho entonces que hay una convivencia, una colusión de intereses, este, entre voluntad popular y esta gente, chico, es difícil tragar, pero es que se parece mucho, chico, al estilo de los políticos de cualquier otro país, eso está cundido toda Centroamérica y toda América del Sur, de la, de la narcopolítica, bueno, Venezuela también, cuál es que, no sería nada novedoso, pero sí es novedoso que por fin haya dado, digamos, el giro completo, la llamada oposición al chavismo para convertirse en agencia directa de un régimen de esa naturaleza, y es lo nuevo, lo relativamente nuevo, o sea, se acabaron las veleidades, ahora son parte de ese régimen. Porque hay que tener riñones, compañero, para acompañar al chavismo en estas elecciones, significa haber abandonado los últimos requisitos de elemental, no providad o decencia, sino de, ya ni las apariencias le interesan, son parte del régimen, y este es un régimen que se sostiene por el narcotráfico, y este estado del cual ahora forman parte es un estado narcotraficante. Pues tú te acuerdas del caprilito, el inefable caprilito, el tipo resulta que fue, los franceses tienen un término que yo no sé, arrosé, fue, fue, coño, le allegaron pues algunos milloncejos a la Odebrecht, que era otro gran pulpo de las corruptelas en América, ¿entiendes? La Odebrecht, chicos, era una superpotencia de estos, o sea, los progres hechos finanzas corruptas surgidas de un gran conglomerado empresarial como el de la obra pública, pues que era toda, de Odebrecht en vacilo, y tenía, Venezuela, sí, con todos esos puentes de Chávez dejados a un tercio, a mitad, este, la propia cuestión del ferrocarril, allí estaba el Odebrecht campeando, y bueno, y Capelito tiene sus 35 millones que eran, este, que les llegaron, pues, ¿no? Denunciado por ellos mismos, entonces, eso, eso se queda así como calladito, no, 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 no repitas eso, no, ya va, pero es que el Odebrecht todavía para los brasileros, y todo lo que fue el escándalo de la Bajato, es una, es una prueba fehaciente de que fue un factor de, de, de destrucción de los estados, digo, la autoridad y la justicia de estado en América del Sur, y Venezuela en particular, llevada por Chávez, porque era la coyunta Lula Chávez, por la corruptela enorme, y entonces, desde Chávez, ahí sí Lula no se sabe hasta dónde, pero Chávez sí se metió a fondo, porque le dio carta blanca al tráfico desde Venezuela, a través de la FARC, que fue la que se vio, pues, privilegiada inicialmente, y después, y después también el propio LN, y los carteles, este, pues, el, 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 el tal, ¿cómo se llama? Aquel árabe, chico, eh, que lo agarraron, lo devolvieron para Colombia, de, de, lo devolvieron de Colombia para Venezuela, eh, o sea, no, o sea, no, el chico, el, está ahí todavía en el helicorde, notorísimo, que era parte, chico, de un tramado de, de financiamiento ilegal, es más, él lo llegó a decir, pero lo callaron completamente, nunca más se supo, que en su nómina estaba muchos generales de las Fuerzas Armadas, decía el señor Macle, ¿dónde quedaron esas denuncias? Tú sabes que en Venezuela, lo habitual en Venezuela es que arman el alboroto, sale todo, y entonces, pues, callan toda esa magia y se olvidan como si no hubiera existido.